Hubo mucha y muy buena disposición por parte de las autoridades, fueron contemplados algunos de los petitorios nuestros, otros quedamos en trabajar juntos, porque de eso se trataba, de venir a sumar. Según informaron los comerciantes, en la reunión se definió el funcionamiento de una subcomisaría móvil para la zona de Santa Catalina. A efecto de que la sesión A24 quede más liviana de trabajo, mayor patrullaje fundamentalmente en hora de la noche, más efectivo para la sesión A, actualmente hay 80, 85, se precisan 110, quedó el compromiso de dotar de más funcionarios a la sesión A. Esta semana se va a ir a ver un local en esa zona para instalarla, eso va a ser inmediato, el patrullaje ya está instalado, lo efectivo en este correr de la próxima semana.